En diferentes puntos de guecho se han colocado las 20 cajas nido elaboradas por las niñas y niños que participaron en el taller sobre construcción de pajareras llevado a cabo en junio durante la celebración de la Aste Verdea o Semana Verde. Cada caja nido está identificada mediante un número por lo que se sabe quién la ha realizado. Cada participante ha sido informado sobre el punto concreto en que se ha instalado la suya. Las cajas nido servirán de refugio a los pájaros y del lugar donde poderán ir. Gracias por ver el video.